El riesgo de fractura en el PRI sigue latente ante la definición de su candidato o candidata al gobierno del Estado, expresó el secretario general de la CTM, José Ramírez Gamero. Esto en el marco de la entrega de la convocatoria para elegir a dicho aspirante. No, si puede haber riesgo de rotimiento, necesitamos que los aspirantes tengan la suficiente veracidad con sus gentes que los están apoyando para que no sean ellos los que organicen la gente inconforme con quien resulte candidato. Tenemos que buscar eso en la militancia partidista.